A ver como son estas dos, porque a mi no me suenan de haberlos visto nunca A mi tampoco me suenan de haberlos visto nunca Por jugar con homúnculo en evo portal No lo veo lo malo de que este el homúnculo en dimensional ¿Cuál es homúnculo? La cero 2 La cero 2 La porquería Si, por uno cuidarse, pero... Por jugar con homúnculo, eso si Si, eso es Que quiera meter ese bicho en su mazo Lo de la mano No creo que hubiera perdido Llevar otra cosa Por eso, recordad gente A los que no habéis hecho la copa Os quedan 15 minutos Un poco tarde Un poco tarde Recuerda lo que 15 minutos Te da una partida o dos Dos partidas, pero que dices En este meta Por lo menos por una partida te da, ¿no? Uno, dos, así Y la segunda... Casi Y la segunda Si, si Va muy rápido el lado capaz, pero para la tercera ya no te da seguro Bueno, juegas... Juegas dimensional y así las partidas son rápidas Pierdes Siempre para jugar algo, algo por si cuela Ahora el momento... Sería el momento ideal de alguien que esté jugando Eh... Su copa Que solo le queda en la última partida Y... Esté jugando con clerical Esperase los últimos 10 minutos Eso es maldad Es de... Venga, me quedan 10 minutos, me quedan... Puedo hacer dos partidas No... No, Flanders, lleva gafas Estás rompiendo el personaje, tío Otro imperial, tío Esto va a ser... Yo ya lo dije, imperial tiene... Tenía mucho soporte esta última expansión A mi si... Si... Este lleva hasta un mundo para curarse No... El mundo, quieras que no, también es un daño... Más que se suma al final Es que es un mazo que gana directamente porque te... Puedes matar, tío Es muy fuerte Eso... Es muy fuerte eso, tío Te gana por eso Por el clerical... Por el clerical... Es lo mismo Pero el ra te va matando, ¿no? Así que te gana ra Pero es que esto es directamente lo que... Nada que te gana No, es que... A ver... Este mazo... Yo lo que veo que... Lo que pasa que... No es un mazo tan... Tan de tier alto Uno que se quiere hacer frente Es el de... El de Fenix Porque este va a reducir el coste de todos gracias a Octo Pues para eso lo haces tú también Y tú tienes un exiliar de área Quieras que no... Es... La opción que veo Y también está claro... Clerical con Ra y todo lo demás... Pero... Que... Te va a limpiar la mesa... Tú tienes huecos en la mesa ocupados con los monedos... De hecho... De hecho... Una partida de War contra Fenix no la quiero ver... No se muere ninguno... Ya... Eso es de que... Es el mismo computo... El mismo concepto... Es... Piensa... Son dos mazos que aceleran... Aceleran las cosas que quieres jugar... No, por lo menos Fenix... Fenix tiene daño a la cara... Te pega a la cara... Sí... Pero claro... Si Edward se mete... La que... Le capa el daño a 4... ¡Guau! ¡Ganda cosa! Le pega a 4... Y se lo fura con una red... Y termina más... Y se mete el escudo con el otro... Rastina... Te pega a la cara... Sí... Sí... No se muere más con el Fenix... Y el Edward no lo va a matar... Porque no mata a nadie... No se... Al final... Al final... Los War... Se van a matar a 3 mundos... Para currar... Sí... Pero le falta... Ya viste... Este lleva uno... Y que no los ponen por Octo... ¿Ves? Exactamente... Octo parece que no... Pero... Es una carta que... Sobre el papel... Parece muy difícil de jugar... Pero es que... Cuando miras todo el resto del mazo... Dices... Si voy a llegar a ese turno... ¿Qué más me da? Voy a llegar a turno 8... Y aún voy a estar por encima de 14 de vida... El único problema... Le sacarán algo Imperial... Para que juegue... A ver... Lo que... El único problema que tiene ahora mismo Imperial... Si es que se le puede llamar problema... Porque es difícil que pase... Es... Que se quede sin mano... Ya está... Porque Robadores... Tiene a Emilia... Y tiene el hechizo... Que mata... Y si... Y roba... Si has evolucionado de X cosas... Y también a Arrieta... Pero también tienes que tener muchas evoluciones hechas... Y depende de la mano que tengas... Pero bueno... Es que mientras tengas dos cosas en la mano... Y... ¡Oh! Clerical... ¡Flanders! ¿Cómo no? Tenía que ir con Clerical... Es... Mira... Lo que no cumple en el lore... Porque no lleva bigote... Y no lleva gafas... Y lleva gafas... Es... Clerical... Es católico... Eh... Bueno... Católico... A mí... La religión que tenga una tortuga... A mí... Entonces he dicho... Si tu religión tiene tortugas gigantes... Que llevan castillos en la espalda... Unicornios... Y... Arra... Me... Me interesa... Me interesa, ¿no? Jajaja... 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 A ver... Vincent... Claro... Si le puedes silenciar a siete... Jajaja... 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 El problema que tiene Vincent es que es un pelín lento comparado con lo que puedes hacer... Y Ryusei... Que nos viene con... Mimazo... Jajaja... Con una foto de mía... Digo... Jajaja... Jajaja... La resolución de la foto es incluso mala... Aún dentro de la resolución del libro... La embajada... ¿Se acuerdan de...? La foto de la foto que puse yo... La foto para el stream y la foto de... De verificar para verificarse... Para el sdo... ¿No vieron eso? Vos sí, porque le diste like, pero Nico también. Sí, me la mostraste en... Está igual, pero esta es la foto para verificar. Se equivocó. Lo hice al revés. Que ya miras tú porque llevas mascarilla en una foto. Sí, ¿no? Y también con clericales, el señor. La verdad es que Haven decepcionó bastante para lo que pintaba, ¿no? Con el nuevo bicho. Que sí, que es bueno y todo, pero me esperaba... Sí, pero el nuevo bicho es que el problema que tiene es que nunca lo vas a jugar como combatiente. Es demasiado caro. ¿Eh? ¿Se han muerto, Zay? No, está aquí. Capaz que estaba apretándome el botón. ¿Ahora sí se me escucha? Capaz que estaba apretándome el botón de hablar. Que decía que para mí, para nada. Caro. O sea, la gente juega a Ra en turno 5. Y es una mierda. Y si tú se juega al otro que te cubre y hace tres daños, de paso. Y Karim. Y un bonito mazo de Karim. Aparte que te recupera el tempo. No es como Ra que no te recupera tempo, te recupera daño, nada más. Sí, ahora el deck se basa en tener dos amuletos y tener ese bicho jugado. Y bueno, y Ra, ¿no? Y que Ra haga el daño. Pero se basa en eso, en tener dos dobles amuletos y ir estompeando tigres con guardas. Como un desgraciado. Bueno, a ver si podemos ver en acción a este ángel. Que a mí, no sé por qué, pero siempre que juego contra contra la gente de Clerical me juegan dos de estos evolucionados y se ponen a 30 vida máxima. Es muy estúpido, la verdad. Es una carta bastante tocha, en verdad. Para hacer una carta no neutral tienes muchas elecciones. Te cura la medida máxima. Voy a hacer algo un poco off topic. Pero esto de abrir el loli que te salga el cartelito de... Uno de los que reportaste lo baneamos. Me encanta. Te sienta bien, ¿no? Dice, oh, he hecho bien mi trabajo. Estos días, te sabré el juego y te sale el cartel. Todos los días. Todos los días. Bueno. Bueno, al parecer en tu región en tu región es muy fácil de que ese cartelito salga. A ver, parece que sí. Complicado acá. Por algo es el peor server, ¿no? ¿El peor server? Sí. Dicen que por toxicidad, pero es que a mí lo de... el criterio de esto es tóxico o no... No creo que por toxicidad... Yo creo que por idiota. A ver, todos los servers son tóxicos. Estamos claros. Yo que sé que por ti. A ver, supongo que en Europa se habrán encontrado cada retraso, ¿no? Sí, pero... Pero una partida de cada eclipse. Te insultan por existir y el problema es que vos entendés es el insulto. Ahí a lo mejor te insultan en polaco y vos no sabés polaco. Oh, no vamos a poder ver a Kyle. Qué pena. Uy, qué pena. Lloro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Kariul? ¿Duelo de Heiben, señor? ¿Kariul? Eso es Kariul. Eso es Kariul. 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 Bueno, a menos uno de los Remori no va a estar. Se le pasó la U, ¿no? Sí, está el agua al lado de la I. Se le pasó la U. Es Kari. Eh, problema. Tenemos doble... Doble Klerical. ¡Buah, no! Doble Heiben y una jugada. Me ha jugado una partida de Llorcito. Bueno, esto explica el por qué el torneo duró 6 horas, ¿no? Pues nada, pinta curioso, al menos. De todas formas, gente, no os preocupéis. Todos estos mazos después, porque ahora mismo no los tengo, ni puedo intentar tocar en el ordenador para encontrarlos, pero no os preocupéis que tendréis estos mazos cuando los suba a YouTube en estos vídeos. Y... Vale, vemos que lo de la falta de verificar de Yusei, no, es que era su cámara buena. No hay Imperial contra el Klerical en el primer enfrentamiento. Bueno, al menos las manos son malas, cosa que lo voy a ralentizar más todavía. Tal vez quedarte con la Ramien. ¡Uh! Esa es bastante buena ahora mismo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! No, no, turno 1. ¡Ah! Eso te pasa por llevar el Pegaso. Que se lleva el Pegaso siempre, pero... Es muy doloroso que tienes una carta para robarte amuletos y te robas justo el amuleto que no quieres. De hecho, no siempre hay... Es que siempre, pero... A ver, a mí me gusta con las cosas como son. Me gusta con el único. Pero hay versiones justamente para garantizar tener doble. Me dijo... De hecho, me lo dijo Hichiro. Me dijo... Porque yo le pregunté a la gente en el chat. Me dijo que... Cuando estaba con Yori. Me dijo que... Que Hichiro había subido. Yo como... ¿Cómo? Y fue y le dije... Apera que le pregunto por qué. Yo como... Le puse tal cual. ¿Qué hace que estás traleando? Y yo, el unicornio. Yo puse tal cual. Tal cual. Y me dijo que... Era por eso. Era por simplemente consistencia de tener el amuleto, tener doble y estamparlo. Así tal cual. Sí. Presidido del unicornio. Aparte del unicornio, en midgame es un poco XG porque tenés ver a 4 al turno de ser rompa. Ya. A ver. Más un poco lo que la campana en su momento, ¿se acuerdan? Sí, pero la campana al menos... La campana tarde... Sí, pero la campana al menos hacía algo al entrar y algo al salir. Esto solo hace cosas al salir. Sí, no es eso. A ver si cuando entra te da un unicornio. Sí, juega a lo de coste 6. Ahí ya. Sí, sí. Te entiendes, te entiendes. Pero digo que... Que más o menos es ese sentimiento. Sí. La combinación de jugarlo todo en el mismo turno es... ¿Turno 7? Puedes jugar el unicornio entero, si quieres. A ver. Es cierto que si no lleva el amuleto del unicornio, siempre va a robar el otro. Por cierto. La tortuga... ¿Cómo ha frenado en seco a Flanders? No ha parado, pero por completo. Es que una tortuga es muy grande. Tiene pedazos a la razón. Es un 1-4. Nosotros hablamos de... Es que tiene también 1-1, pero aunque no fueran 1-1, es un 1-4. Es duro de pasar. Bueno, Ramiel... De hecho, sigue siéndolo. Uf, esta Ramiel pinta muy bien, ¿eh? Esta Ramiel, cuidado, ¿eh? Ramiel es maravillosa. Qué buena es. También molesta mucho porque, claro, no puede comerse el daño del otro. De hecho, exactamente, yo jugué a la otra. Sí, sí, para... Porque si te hace el área de 5, si te hace el área de 5, te quedan daño en la mesa. Exactamente. Y si quieres, por alguna razón, el proc, viste ahí, está la área. Yo antes de la cura, yo antes de la cura hubiera pegado. Yo antes de la cura hubiera pegado. Sí, le sale mal. Quizás quería sí o sí el Evo gratis, yo no lo veo claro, la verdad. Para mí, podría prescindirlo. Yo ya estoy con el Nune personal. Yo era prescindido del Evo gratis a favor de intentar matar todo. Sí. Y ha matado a que está vulnerado. Era por un 6%, la verdad. Era por un 6% solo. Porque era un 60 de que saliera bien. Si hacía el Gial antes y ahora era un 66. O sea, es lo mismo. Y por matar un 1-1. Ah, sí, está bien, entonces. O sea, por un 6% va a estar un Evo y solamente para matar un 1-1, no. Está bien, entonces lo que hace. ¿No? Me parece bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, vale, está el Gial bien, ¿sabés? No se va a poner a llorar por un 1-1. O sea, ahora yo aquí evolucionaría a Rami. Sí. ¿Por qué no evoluciona a Rami? Me gustaría más evolucionar al 2-2, pero el 2-2 no pega la cara, entonces Rami. ¿Pero por qué no evoluciona a Rami? Está bien. Una evoluciona, eso es raro. Si no la puede matar de ninguna forma, ni siquiera con un Celganea, está a 18 de vida. A ver, a mí me gustaría evolucionar a un 2-2 para que tanqueara otro hit. Pero no evolucionar nada me parece incluso peor. Bueno, es que además ha perdido un turno de evolución con la tontería, Flanders. Una evolución menos que pueda ser para Octo. Ah, no quiere que baje Sanctuary por 2 pp. Está bien, supongo. Está bien. Nada. Bueno, en ese sentido sí. Tienen su lógica. Vale, según a Nats. Ese es un buen robo. Esto es Nats, 100%. Sí, obviamente. Nats y... Con dos amuletos en mesa. Con Nats, el hechizo a los dos amuletos y un 3-3. Y Evo a un 2-2, supongo. Sí. La evolución que no hiciste el turno anterior la haces ahora. Sí. A lo mejor es que está esperando... Para cargar esa Riet, más que nada. Más que otra cosa. Porque la quiere de robo lo más rápido posible. Igual no es muy rápido. ¿Cuántas Evo va? ¿Cuatro? No, más. Ha jugado dos Nats. No, sí, cuatro. Dos Evo naturales. Sí, cuatro. ¿Qué más? ¿Cuatro? Sí, dos Nats. Tiene otra más fácil en mano, que es el otro. Tiene otra manual, o sea, tiene seis. Puedo hacer incluso Nats. Puedo hacer Nats el turno que viene, hacer Evo manual y hacer el ladrón. Y ahí deja carga a Barrier. De hecho, no, no necesita hacer eso, ¿verdad? Porque puede hacer Octo. Octo tiene su Evo. Uh, qué bien le ha salido. Cuatro. Qué bien le ha salido. Oh, mira, quién está aquí. Tiene forma de tirar a Riet con Evo este turno, no, ¿verdad? A ver, con Octo hay una, más otra. Sí, Octo se evoluciona solo. Octo ya le mete toda la mano. Evo manual a Najato o al Kabemitsu y tira a Riet. Me gusta, la verdad, me gusta. ¿Puede jugar Octo, el ladrón y a Riet? No, no, le falta una. Tiene que hacer otra más. Va cuatro ahora, tiene que hacer tres. Por eso Octo se evoluciona solo, ladrón también. Y tiene que hacer Najato, Evo o Kabemitsu, Evo. Y choca este antes. Sí, tiene que hacerlo sí o sí. Bueno, a ver, podría ser Evo. Podría estar el ladrón. Sí, 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 ahora el ladrón. Ah, pero quiero robar una más. Y el ladrón hace que te dé la cosa esta. Vale, vale. Impulsión, Kabemitsu. Entonces esto está mal. Sí, yo creo que sí. Porque esto no le da estadísticas, la otra sí. Que se cae en Misu ahí, tira lo que sí. Bueno, no quiere jugar Mahato, claro, no tiene sentido jugar. Uh, mira quién le ha venido a la mano. Tiene otro Octo, un hechizo dual, del legendario y a 7. No tiene sentido jugar Nat porque te da un hechizo a la mano. Ya. Podría haberlo jugado antes. Podría haberlo jugado antes. Esto es en Ra, llegará un momento que debería ganar el Imperial, ¿no? Y mientras no puede enter en Ra. No, Ra. Si puede enter en Ra, no va a hacer nada. Exacto. Bueno, exiliar. Mira, esa carta para exiliar está muy, muy interesante. No se guarda hasta que salga 7. Exacto. Pero está en problemas. Hay demasiada mesa ahora mismo y Arriet impide que... De hecho, está muerto. Necesitaría que el Tik... Sí, tiene que adaptar justicia en el 9-8 y si no se muere. Y de hecho, está muerto igual. A ver, con la curación, si le va a Octo... Y no ha ido a Octo... Está muerto. Sí. Está muerto. Tenía que haber ido a Octo el Tik. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No, sigue estando muerto. Sí. Sí, porque el que le da el Evo... Pega... Ah, claro. El Kami Mitsu está vivo. Sí. El Kami Mitsu está vivo. Está muerto. Está muerto. Nahato es letra. Nahato pasa, sí, sí, sí. Nahato es un Evo que le da el Evo para que sean 20 y Nahato le mata al guard. Sí, tenía que haber matado al Kami Mitsu. Si no mataba al Kami Mitsu era muerte y ya está. Bueno, a ver si lo ve. Porque estamos en C.A.O. y se llama Splendor, el tío. Se llama Splendor. Lo puede matar con tantas cosas. Puede matarlo con Nats. Puede matarlo con Almelia. Lo puede matar con Octo. Con Almelia, con Nato. Con Octo. Octo no. Octo no porque tiene que pegar y evolucionarse. Le falta un Evo para matarlo. Porque ahora mismo son... En Mesa... Son 12 y 7 Evo. Esos 19. Le falta uno. Que es este que va a hacer acá. O no. O no. ¿Por qué ha tradeado? Sí. ¿Por qué tradeo? Hijo de puta. ¿Pero por qué tradeo? Vas a pegar con toda la cara después y vas a decir... Uy, me faltaban tres de daño. ¿Pero por qué no pegó con Emilia contra el tigre? Porque es un hijo. ¿Por qué estás limpiando con eso? Porque el mazo lo va a matar. Porque el mazo lo va a matar. El mazo lo va a matar. No, él dice... No, no. Lo voy a hacer. Pero no ves que tiene siete de vida. Sí, le faltan siete. Alrieta te pega de cuatro y el que suicidaste contra el otro pegaba lo suficiente. Ojo. Es muy malo pasar de estar contra el gil. Es el que más puede recuperarse después de una cagada de eso. Pasa que, claro, tiene dos unicones. Mira, porque no es turno diez. Porque no es turno diez. Si no, imagínate. Esto como habiendo entrado al mundo. Ni siquiera Yukari está cargada ni nada. Ya. Si no, esto sería... Aquí tirarías Pegaso, supongo, ¿no? Eso no. O el exilias a Emilia. A ver, sí. Tienes esa línea. Porque el exilarla son seis de vida y curarte sin tres. Sí. Porque después es confiar en que el dick vaya bien, etc. ¿Tienes jugado el coste cinco? ¿Lo tienes jugado o no, verdad? No. Porque si yo te hubiera jugado, podía pensar en... Ah, el que te cura. No, no lo has jugado. No lo has jugado. Entonces... Sí, creo que el blind es mejor. Sí, es mejor el blind. Aparte porque el unicornio va a bajar de coste. Bueno, probablemente puede bajar dos veces el 6. Me parece que no. Que no le interesa. Igual es suficiente el unicornio igualmente. Porque no le puede hacer 15. Sí, porque él hace el daño que tiene el daño. Porque no tiene vínculo 20, ¿no? Ni tiene el hechizo cargado. No sé cuánto le falta. Pero mucho, seguramente. Para mí, mucho, sí. Debe tener a 12, ponele. Puede hacer tantas cosas ahora mismo, Flanders. Tiene a 8 para bajarse el coste de toda la mano. Tiene a 7 cargado. Tiene... Ahora ya, es que entiende todo. Y lo mismo pierde. Es que... A este ritmo va a perder. Ha hecho Miss Lethal. Ha hecho Miss Lethal. Además era precioso. Además, un mazo como este, que directamente no tiene daño desde la mano. Como no aprovecha el daño que tienes de mesa. Lethal en mesa. Es que no sé por qué se puso otra de al aire de repente. Porque no lo vio. Pues no, porque se pensó que no llegaba al daño. Contar es difícil. No era tan difícil la cuenta. Era más do al daño de la Evo. A ver, Arturo para parar. No le he contado, macho. No, no. Si le sobraban 7 y fue 7 lo que gastó. Bueno, en 3 años y medio. Vamos a ver si se muere. Ah, no se muere. No, le faltan un año. Entra mundo. Ey. Eso está bien hecho. No. No, no está bien hecho aquí. Está todo de vida. Bueno, pero se puede curar, ¿no? A ver, ahora está protegido gracias a Arturo. Sí, pero perdiendo 5 de daño. Está protegido gracias a Arturo. A ver, se puede tirar Yukari. Sí, sí. Es que tiene que ir Yukari. Tiene que rodear, limpiar y meterle la Yukari, ¿no? A ver, creo que puede aguantarle, ¿no? O sea, Ratra de S2-2. Un 5-5 se muere contra el... El de él. Blind Justice a la 6-6. ¿Es letal? ¿O no? No, porque tiene el escudo. Tiene el escudo de Arturo. El escudo de S. Acá creo que sí que no hay. Creo. Porque tampoco me puse a contarlo mucho. Aquí tiene que estampar este. No, porque el escudo ya le salve. Sí. Aquí estampar este, tiramundo. Más mundo. No tiene más daño. Sí, porque S2-7 tiene que curar. Va a perder esto, me cae la risa. ¿Sabes el problema? Que la ha liado el solo. No, no. A ver, no podía ser lo mejor. Igual, es lo que yo te digo. No tiene Storm. Bueno, sí, sí, tiene. No, no, pero es que la ha liado el solo porque... El hijo de puta tiene un punto también. ¿Para qué? ¿Para qué el hijo de Remín tiene un punto también? No, que da igual. Tiene el encisto de este global. Pero que la ha liado. La forma de curarse, sí, traeba antes el nabo. No, no, tenía que traer sí o sí. ¿O no? Tenía que haber limpiado toda la mesa posible. Ah, claro, le limpio el escudo. No, pero es que igual, no podía hacerlo bien. No podía hacerlo bien. Porque, a ver, él tenía que matar sí o sí al 7. Porque tiene 7 de ataque y la otra tiene 6. El mundo le tenía que pegar sí o sí a Melia. Entonces tenía que traer el primero. Pero después tenía que también quitarse el espacio de ese 5-5 que le quedaba. Porque si no, no le entraba la otra tipa. Y si lo limpiaba, le salía el tigre. Así que no podía. No podía hacerlo bien. ¿Entendés? No podía jugar tanto mundo con la otra en el mismo turno. No podía. Bueno, vamos a ver Clerical contra Ningrón. Aunque quisiera, no podía. Nos han invitado a ver un Clerical contra Clerical. Y mejor, ¿no? Sí, da las gracias. Ya las doy, gracias. Tiene que hacer, porque yo dije que no lleva al mundo porque tiene más asidergia con Octo. Va el tipo y saca al mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo típico. Me da igual. Bueno, si llevaba una copia. Es peor. Lo que necesitas para el turno 10 y ya está. Sí, sí, sí. No te lo roba y ya está. Vale. Son manos lentas para los dos. Aún le queda mucho hacer ganeas, ¿verdad? Te ganeas bastante. Sí, es bastante nueva. Bueno, ella tiene una gremoria en mano, yo sé. Vale. Flanders ahora mismo va a intentar buscarse cuanto antes el amuleto y no va a hacer otra cosa hasta entonces. Vale. Este señorito. Seguramente se lo sirve acá. Sí, no quieres que profundice. No puede dejar eso vivo. Y ahora que está 20 de vida, pues no te duele. No, pero es que directamente ese bicho, si pisa en mesa, tiene que morir. Va a sacrificar a la Gremory y mira quién ha venido ahí. Mira, se lleva otro amigo. Y juega a la de la pala. Yo no lo hubiera jugado aquí. Yo hubiera dejado caer al otro. Se tiene que gastar otra vez el mismo hechizo. Si no se la mata, puede aprovechar. Pero que la única forma de matar tanto a esta como al otro es con el mismo hechizo que te jugó antes. Y ya estaría jugándolo dos veces. Pues está un poquito en la B, Flanders, ahora mismo, ¿eh? Vale. Ahí va a robar. Casha y evolucionas a la de la pala. Sí. Yo creo que sí. Y así le estás forzando a que haga el hechizo de coste 5, ¿no? A no ser que se quiera comer 6 de daño todos los turnos. Vamos a que no haga nada y vaya a comer. Pero va a comer tanto daño, ¿por qué? No creo. A no ser que le toque el amuleto. No, por Ra. A ver, es que evolucionarla te pueden bloquear la mesa. A ver, puede jugar Ra. No es tontería. Ahí va el típico que juega Ra, ¿no? El 5. Por poder. De hecho, jugaría más antes el otro. El que cura. Sí. Mucho mejor. Porque la cura pasiva te va tanqueando daño a la larga. Sí, a ver. Hay que tener en cuenta que Ra en el turno 5 no hace nada. Esa partida del 6. Tienen 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8. Porque si te impacta la mesa. Un poquito de daño hace. Sí, pero perdés uno de daño o dos para que te lo coma con un Bane. Si no te vea el Bane. ¿Va a usar a esta? Si fuera un esqueleto, sí. Wow, usa esta. Tampoco se te al 10. Es raro que robar, simplemente. Sí, sí. Por eso está ok. Está robando, ya está. O en L que está bien, pero me ha decidido sin gustar. Para limpiar mesa. Eramos todos unos bastante cómodos, pero yo. A ver, está robando al mismo tiempo de que está limpiando la mesa sin gastar puntos de evolución. Otra forma de limpiar la mesa. ¿Me parece un gasto? Sí, es un gasto innecesario. Es un gasto muy grande. Es que sin tocar el amoneto, para mí que se está estresando, Flanders. Y aquí viene el típico turno de robar mucho. Gastando 5 de heal. Aquí juegas al de coste 2. Sacrificas cualquier cosa y matas con la otra. O haces esto y me ignoras profundamente. Y no la aníper. Pero que hubiera robado un montón de la otra forma. A ver, así roban mucho también. Esto es mejor porque son cartas lentas. Una que tiene que entrar y después morirse por 3 y encima tiene un aumento molesto. Aunque yo no lo hubiera hecho con Slash, lo hubiera hecho con la 2-1. Exacto, es que yo lo hubiera hecho así. Porque te iba a decir, y la otra carta necesita un bicho en mesa. Es que el Slash era para el turno que decía yo. Y aparte, por dejar un 1-2... ¿Para qué saber? No sé. Para aquí. Prefería eso y la 2-1. Vale, ahora Ra sin oposición. Esto tiene pinta de que va a durar. Esto es Free Ra. Lo cual es malo, dejar Free Ra. En tanto como durar, no sé. Porque ese Ra se va a ver bien gordo. A ver, tiene el negromate, tiene el amuleto. Pero lo tiene... Le va a obligar a convertírselo en un esqueleto. Como lo evoluciona. Pero es que mira las sombras que tiene Ryu. Que tiene 9 sombras más, eh. Y 25 en deck. Si puedes subir, eso yo... Hasta el 8 no... Bueno, no es tan al pedo. No es tan al pedo. Porque ya viste un Slash, ya viste una pala... Y sin eso no te lo mata. Aquí tienes que transformarlo. Tienes que hacer del Bringer. Y si haces del Bringer son dos PP que gasta y no hace nada. Que va a tener que estar obligado a hacer. ¿Por qué no está jugando al otro para robar? Por eso hace el sí. Ahora hace el turno. Está bien lo que hace. Vale, Gremory... Yo lo hubiera hecho primero porque podía haberse robado la pala. La pala era mejor que un del Bringer, pero bueno. ¿Detalles? No le pidas tanto. Está jugando de una forma que no me termina a mí de... Por un lado está bien lo de no jugar el de robar. Porque GV necesitas mucho Balúe. Y al final eso... Que se robe el de... Toma. Tanto tiempo esperando un amuleto y se roba este. Es lo que hay. Pues nada, aquí no pasa mucho más. Tiene rejugado. Tiene rejugado y tiene un montón de fans. ¿Qué te juegas? ¿Una ahí o para matar el 3-2 y ya está? Y poco más, ¿no? No gastas en evoluciones y... Yo le pasaba. Yo le pasaba el turno. Le dejo los 5 de año y ¿qué me va a hacer? Sí, tiene solo dos huecos útiles en verdad. Son unos bichos de mierda en comparación a los bichos que puede bajar. Vale mucho más lo que tienes en mano a 20 de vida encima. Sí, sí, sí. Que lo que puedas gastar para matar ese. Sí, lo máximo que te puede hacer en el siguiente turno son 7 puntos de daño. Sí, sí es una Evo. ¿Y entonces activarías a hacer la ganea? Viste dos guías ya, o sea que dejar bichos vivos tampoco es la gran cosa. Sí. ¿Qué desarrada, activo? Está perfecto pasar acá. Además que el nigromante ahora hasta le molesta eso. ¿Sabes qué hago yo acá? PTP. Directamente. Pero sin pensarlo, para mí es PTP, 100%. Hay que reventarle la cara en algún momento. Si hubiera hecho lo de Sai, es que lo dejaría muy bajo de vida. A ver, esto te activa Gremor y... No, no te activa Gremor y... No, entonces no está bien. Aquí, le exilias el 7-7 y pego al área, ¿no? Además que no se va a morir nada. No, no hace ni falta. Puedes dejarle vivo todo eso. No te preocupas. Solo tiene un hueco útil. ¿Puedas jugar la coste 5 y curarla? No, yo no me comería tanto daño. Yo me va a caer y en la gracia. El 7-turno piensa que tienes el hechizo por coste máximo. Me gusta el 2-2, me gusta el 2-2. Sí, la IO y... Mata... Ahora juega el Smaid Kill. Yo no dejaría tanto daño, ahora son 7. Te deja 9. Sí, pero bueno, que siempre puede curarse con el hechizo S, con Cerganea, con las 3 IO que tiene. El Pegasus. Si lo único que le falta a Flanders es el amuleto. Eso no lo tiene. Yo haría PTP, como dije en tu anterior. Hace el hueco para el PTP, ¿no? Y le pega la cara y yo... Traeas con el 3-2 y PTP, roba una carta. Te dejas de Gremory en sombras, pero te da igual. Tú quieres ganar. Sí, sí, además que tiene para reanimar, tiene otro PTP, realmente debería poder. Sí, sí, y ahora el mismo problema que tiene es que no tiene activa a Gremory. Eso es el único problema. Si no tiene trío tirado, que tire el que tenga la mano y ya está. Pues no, tira el caballero. No le gusta el plan de esa idea. Bueno, tiene unas jugadas muy tochas, ¿eh? Puede hacer 14 de daño. El turno sale Gremory y... De hecho, eso es malo. Porque si sale Gremory y se le queda la mesa estancada. Exacto. Y eso es lo que quiere... De hecho, por eso tiene que hacer Evo, exactamente. No hubiera hecho Evo, hubiera hecho en el 2, pero bueno. Puesto a un área de 5, ya te lo mata todo. Mientras que si evolucionas al otro, te quedo un 1 de vida y eso forzaba a que tuviera que hacer otra cosa. Que vos presumís que tiene, porque la mano que tiene, acá no haría nada más. Porque... Ya no puede pasar, claro. Aquí puede tirar... Si tira el área de 9, se muere ya, ¿no? Ah, claro. Aquí tiene que tirar a celganea. Aquí tiene que tirar a celganea. ¿Cómo se puede ir a 15 de vida? No puede, ¿no? Celganea y O. Celganea y O. Esos son 6. Está muerto. Está muerto. Ha muerto. Está muerto. Si limpia, muere. Y si no limpia, muere. Por eso decía que no hubiera tragado tanto daño el turno anterior. La primera vez sí, pero el turno era mucho niño. Es que hay que tener en cuenta que en Mazón y Cromante te hace 14. Si no lo tiene en cuenta, te mueras. Sí, en el otro encima quedaba 15 y se iba a curar. Obviamente se iba a curar porque al final es gm, ¿no? Pero... Y aparte que gastaba value para nada. Ah, mira. Con set. Ah, mira. Con set. Y ahora juega IO y limpia. Ah, pero igual sigue estando muerto. Sí, porque tiene un punto de evolución. Porque primero tiene un Evo y segundo le queda un 2-2-bio. Y si no evoluciona rápido, sin más no le da el tiempo. Así le da. Y el amuleto se activa. No le da porque no quiso. No, Ocelgandia es un esqueleto. Ha adelgazado de repente. Nada, tiene los huecos justos. PTP, Fatal Order. Y ya está. Justito, ¿eh? Es más, si hubiera... No, le sobran 2. Le sobran 2 daños. Porque podría haberlo mencionado. Ahora le ha quedado un punto de evolución. Si no fuera por el punto de evolución, con limpiar lo que tenía en la mesa no me llegaba. Supongamos que tradeo el de 3. Sí, que también tenía que agarrar todo el... Te murió con el aire en la mano. Sí. No puedes morirte con el aire en la mano. Bueno, ¿sabes qué significa esto, no? ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Clerical contra Clerical. Y por eso queda tanta barra de torneo. Queda más por la mitad, ¿sabes? Bueno, un poquito más. Bueno, en verdad esta es la cuarta partida de 7. Es lógico que estamos en la mitad. También esto significa que un mazo de Clerical va a pasar a semifinales. Sí. Bueno, o Imperial, ¿eh? Que los dos son de ralentizar un poquito el juego. Sí, sí, pero que los dos únicos con Clerical están aquí. Sí. A ver, a ver... ¡Oye! Flander se ha tenido más suerte. Eso viene por el lore del nombre, seguro. Vale, ahora van a haber dos o tres turnos en los cuales no van a hacer absolutamente nada de ninguno. Lo siento, lo siento Ryusei me tomaría un poco más de tiempo los turnos. Es importante bluffear en este Mirdon, me parece. Muy importante. Duelo de tortuga, ¿eh? Duelo de tortuga. Sí, literalmente. Sobre todo sabiendo que Flanders se ha robado el amuleto ese sí o sí. Por cierto, buen topdeck. Acá también es complicado, porque normalmente se decide por el pelotudo que no puede tirar su... Su Yukari en el Tuno que importa. Exactamente. Yukari mundo... Yukari con el Tuno mundo. Se debe decidirse por quién no puede hacerla. Más que... Sí, si uno tiene la mesa llena. Otra Yukari, el primero que se que es sin Yukari... No, no. Incluso en este tipo de duelos hay un enfrentamiento que es muy doloroso, que es... Mis bichos tienen demasiado culo y no pueden morir. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el turno de que entra a hacer ganea del mazo y tú no tienes hueco para Yukari. Y ahí es cuando se envía. Eso sí sería un problema, gordo. Vale, vamos a ver Yusei, qué es lo que nos trae en el siguiente turno. Supongo que jugará la de coste 5. Yo creo que tiene mucho mejor mano a Yusei, porque tiene Ra, básicamente. De hecho, la va a jugar ahora. De hecho, si el unicornio pega a la tortuga, yo la juego al Ra. También puedes jugar al otro, el que te cura, ¿eh? El Smile Quier es mejor, creo. El que te cura es mejor. Sí, sí, porque se con tigre. Se con tigre. Y después Ra, sí, está bien. Y piensa que va a matar a los dos, sí o sí. ¿Los va a matar a los dos? Porque sí. No, porque el unicornio pega a 4 y el pink pega a 3. Vale, es que no había visto que había invocado al tigre. Ah, y acá baja el tigre. Entonces, ahora sí que nos mata nadie. Ya, ahora no. Así pingueas, mal, ¿no? Han ido los tics al revés. Bueno, puede matar. Ah, aquí curación. Ya está. Es que lo que te digo tampoco es que importe matar a ese tigre, ¿sabes? Como 4 daños, sí, mira que bueno. ¿Qué me importa? Sí, sí, esto se le va a levantar la vida constantemente. Sobre todo teniendo ya un pegazo en la mano. Un pegazo, un unicornio. Sí, haces el Malkiur, lo haces el... Esto te saca un tigre gratis. No se nievo. Me ha dicho más, total, que me va a matar pegajos, una tortuga. Pues aquí le va a caer el segundo amuleto. Segundo amuleto, Miaursken. No veo nada mejor, obviamente. Miaursken y... Guau, dos yucarismos. Una presión interesante. Pues ya está, aquí el tigre lo puede sacrificar si te apetece, al sol. O partirle la cara. No, no, no. Tigre contra tigre. Y los otros dos a la cara sin evuminar. Si no hay ras en el juego, no hay presa. Quizá la tortuga le pega a la 1-3-3, pero nada. En tal caso tienes que evolucionarla. No, 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 sino más para quitártela. Pero no, no, no. Tigre con tigre y la otra la gana. Sigues con la tortuga entera. Que quieras que no, se come un tig completo del amuleto. Me molesta bastante ahora. Y si no, obliga al rival a hacer una evolución. O le tiene que pegar ese 3-3 o tiene que hacer Evo. Que probablemente agarra Evo, sí, pero... Mira, la evolución a Miaursken no está muy bien. Porque... No, no hubiera traído ahí. Le acaba de quitar supervivencia a Miaursken. Eso está mal. Bueno, esto es Ra, Evo, Trae, Paz. Sí, no logramos. Yo haría Ra. No, no. No hay nada mejor. Pues no, pues no. Pues parece que a nuestro querido compañero no le apetece. O sea, literalmente no hay nada mejor que eso. Vale, pues... Unicornio para la mayor mesa posible. Lo que crea importante es paunear un tigre. Cosa que yo no veo, claro. Vaya era una mesa interesante, ¿eh? Estaba intentando compensar la falta de amuletos que tiene él. Bueno, a ver, le sale con el bufo. Bueno, esta mesa es buena. Por un daño de Ra. Sí, está bien, está bien. Sí, cambia un daño de Ra por esta mesa, ¿no? Está cambiando, compensando el que no tiene tantos amuletos de juego. A parte de una mesa que le quedó convenientemente todo a cuatro o más. Sí. Así que... A no ser que tuviera el hechizo de área, no podía limpiar esto. De hecho, no tiene una forma muy cómoda de pasar esto. Puede ser el área que no tiene. Si le salen los dos tics al 6-6, se que limpia todo. Si le sale así... De hecho, no. Si le sale eso, bueno, le queda el unicornio, pero... Bueno, o mata el unicornio si quiere, pero... Ya. Si le pega al 6-6 un golpe, por lo menos la pongo otra vez. Bueno, le puede tirar el Vanish. Así no se le queda horrible. No está mal la mesa. No, sí está bien también. Aquí, evolución natural. La tigre traea con el otro y le tiramos. Evolución natural para matar al tigre. Te queda el unicornio, que es un bizarraco, pero bueno. Yo verá, quizás he hecho evo manual. Ya que lo debas hacer igual, ¿no? Hacías evo al tigre, le tirabas el Vanish al unicornio, y te quedaba el 4-5 vivo. Y después le hacías el heal de último, ¿entendés? Ya. Si al final ibas a hacer esto igual, te podría quedar un 4-5 vivo. Pues ahora sí, que sí, Ra. Sí, además que ahora sí. A partir de ahora ya... Va a ser mundo. Va a ser mundo, Rata. No lo retes. No lo retes nunca. La arena, para robar. 5 por 3, una vez. Bueno, bajo un tigre. Pero da. No lo hagas. No hay que olvidarse de que se puede robar con esa carta. ¿A qué estás pensando? ¿A qué estás bluffeando? ¿Qué puedes bluffear con dos PP? No, esta... Realmente nada. ¿Qué le va a hacer? Estará haciéndole pensar a ver que tiene set en la mano, o alguna cosa por el estilo. A ver si lo quiere jugar por atajo. ¿Qué quiere jugar a la IO? Bueno, le puedo estar bluffeando a una IO. Una IO es un o dos con un tigre, así. ¿Evo? ¿Para darle supervivencia a Ra? Para que se tanqueen los dos ping. Sí. ¿Y ese? Vale, pues... No me gusta. ¿Por qué tiene la respuesta, no? Que es el Miosker? Ya. Miosker sí un gial. Miosker roba dos cartas, creo que lo tienen que hacer. Tiene que hacerlo. Además necesita profundizar. El otro día tiene un rato jugado. Miosker, si no roba un gial cómodo, que haga la Lorena y ya está. Exacto. Sí. Lorena, Giali, punto. Siempre primero opciones. Necesitas primero ver qué opciones tienes. Y con 8 cartas a la mano, malo será que no. Que no te toque algo decente. Además también está bien que se va a jugar. Pues no. Esto se ha o, compañeros. Esto se ha o. Mira, ya tiene razón. Sí, pero no lo puede jugar ahora. Pero igual va a ser Miosker, ¿no? Sí. O va a ser Evo. No, Miosker. Va a ser Miosker, sí, pero ha preferido robarla. Ha preferido hacer el orden al revés, pero bueno. Yo creo que igual hubiera hecho Lorena. Otro Ra, que ya no sirve de nada. ¿Vosotros os quedaría sin hacer nada? O jugáis el Ra para matar a esa Lorena? Jugaría Ra, pero por hacer Ra. Sí, a ver, Lorena se muere sola con la pasiva. Para que moleste ahí un poco. ¿Cuánta mano tienes y no puede usarla? Podría dejar que haber un Arra. Acá viene el problema de ir primero. Sí. Es que sale tu mundo y el otro puede no poner nada. Pero vos no puedes hacer que tu mundo no salga. Así que... Sí, no puede hacer nada. A ver, Flanders... Ya en su maldito Ra, que aún no lo ha jugado. Y creo que es el momento, ¿verdad? Sí, porque el siguiente turno ya es turno 9. Puede jugar Zed más otra cosa. De hecho, con Ra Zed entra bien. Ya estás planteándote después... Una par de Heal si le limpias el bicho. Sí, sí. A ver, un Z ahora de Heal y después otro de otra cosa. No. Sí, esto es Ra Zed. O puede que no. Le pasa de Ra. Hace Zed, pero no Ra. Pues nada, ha perdido 3 de daño en este turno, la cara. Y con el angelote ese, cuidado. El angelote te sube la vida. Sí. Así que... Supongo que tiene que salir en el angel 9. No, ¿o puede dejar vivo? Sí, exactamente. Eso es lo que tiene que hacer. Lo deja vivo, para que cuando salga su mundo, se pueda estambar con él. Le da igual que... Mira, mira, eso es muy inteligente. Sí, es alguien con los peletales, al fin de cabo. Entonces daño. 12 de daño. De hecho, se muere su mundo, que eso es bueno. Eso es bueno, porque es lo que yo te dije. No puedes hacer que tu mundo no salga, pero en este caso se va a morir. Me parece muy correcto, aparte de irse muy buena, muy buena play. Y otro turno en el que no le sale rentable a jugar a Ra. Que no lo ha jugado antes. Antes de uno jugaste, te salió rentable. No, porque... Sí, ya porque no lo juega. Sí, ya sabe que se va a estampar mundo, o sea... Que tira a Ra, es que está perdiendo daño todos los turnos. Incluso podría... No, pero se está perdiendo 5 pp cuando lo quiera hacer. ¿Puede hacer Ra y curarse? Curarse no creo que le importe. Con el ángel. Ra no lo quiere. ¿Pero por qué no quieres jugar a Ra, hijo mío? Porque el mazo no va a hacer daño, tío. No va a de ganar. Pues nada. Ganar son los padres, Nípera. Pues aquí viene el padre mayor del pueblo. El gran papá. Ahí viene... Oh, y yo paso. Y otro amuleto. Y otro amuleto. Bueno, no sé ni si juego el amuleto pa' qué. ¿Sabes? ¿Qué hace el amuleto? Ah, tampoco está mal, ¿no? ¿Quitar de un hueco? Sí, por eso queda a esta altura que hace. Ahora sale su mundo, no se va a activar. Qué bueno eso, tío. Y tiene la rol activo, tiene la mundo, ya está muerto, ¿no? Sí, ya está muerto. Y tiene Yukari y tiene todo. Ah, él se puede cubrir un montón. Tiene hasta la arcana. Ahora empezará a tirar Yukaris, Flanders. Pero es que tiene las de perder. Tiene que empezar él a tirar las Yukaris. Tiene que jugar la primera hora. O sea, tiene que ser mundo Yukari o algo así. O Ra y Yukari. Le ha costado, pero al final ha jugado a Ra. Bueno, está jugando a Ra. Está bien, está bien que lo uses. Es la carta que tiene de tu mazo que hace daño. Está guay. Vale. Muchos jajas, pero... Que no está decidido en la partida. Le duele un poco, porque tiene bichos muy grandes y no tiene removal realmente, yo sé. Ya. O sea, le va a jugar Yukari. Eso significa que las tres áreas no sirven de nada. La cosa Yukari no trae. El mundo no está activo. A ver, supongo que tira ahora el ángel. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo limpia eso? No. Así o sí le va a activar el mundo. Acá no se tiene que curar. A ver, Yusei ahora mismo supongo que jugar al ángel lo evolucionará. A ver, el set, el set lo que hace es que te activa el buffo. Los off buffos. Quizás los buffos los querían. No sé. Pues no, tira a la mundo. Ahora, Celganea. Para curarse. No, mira. Ah, Celganea se activa ahora. Entonces sí. O sea, no es tan trágico este. Esca el nerf de Celganea, dueli. Hombre. Y ahora pone wards, ¿no? Sí, primero tradea. Una cura gratis. Evoluciona al tigre, tradea y se mete. Bueno, estás, soluciona, soluciona. Tiene una cura al final del turno, así que no te voy a hacer nada más. Oh, y se la ha repartido. Y se la ha repartido. Lo cual es bueno. Pues nada, otro mundo. Otro Celganea para matar a Celganea. Sí. Celganea para Celganea. Esto me recuerda a Bajamut a tu Bajamut, pero bueno, un poquito. Sí, sí, algo. Celganea yukari otra vez, porque esto es... ¿Qué? Esto es... Esto es... Ahora es quien aguanta más. Él tiene que suicidar su yukari antes de hacer el otro. Porque... Sí, sí. Porque si no, no sale el tigre. Y si no, tendría que estampar la yukari y evo. Para eso estampa... Tendría que estampar las dos yukari en vez de solamente estampar la yukari esa y el tigre dejándole un bicho más. Salvo que no quiera el bicho extra. Ahora es cuando estamos hablando del tema de los problemas en los huecos en la mesa. Porque... Están jugando con tres huecos completamente todo el rato. Y es por lo que dijo Osailo de... Realmente porque quiero el amuleto. Porque me puede llegar a compensar tener un bicho más. Ya, pero es que el que tiene más problemas ahora mismo es Flanders. Tiene que matar a esa yukari. Y jugar... No, si haces eso no puedes jugar. Puede plantearse no jugar yukari. Se va a comer una locura de daño si no lo hace. Está 20 de vida. ¿Qué le importa tanquear un turno? No te va a hacer 20. No, 20 no te va a hacer. Y puede ser inteligente porque la yukari sin de turno... Estos yukaris son limitadas. Eso es importante. Si vos estás a full de vida, ¿para qué mierda querés? De que no te haga daño. Si no te va a matar. Aquí vosotros jugaréis el ángel para aumentar vuestra vida. Máxima y una yukari, ¿o...? No tiene voto todavía, pero ángel... Área de... Coso. Hay que tirar el área y ya está. Área y a la cara, ¿no? Sí. Quizás juegue a Zed para... No. Para sacar los tigres con buffo. ¿O no? Quiere los tigres nada más. Ok. O el piñazo, por cierto. Piñazo fuerte, ¿eh? Y cuidado porque... Tiene otra yukari. Tiene yukari y miauruskai. Flander con la yukari. ¿Cuántos daños hace? Porque miauruskai pega. Pega cuatro. A ver, el problema es que el mundo de Flanders no está activado. El mundo de Flanders no está activo, ¿no? No. Sí, lo activó después. No, se lo mataron. Se lo mataron tirando al mundo. No, pegó, pero después pegó al turno siguiente. No, no, se lo mataron en el siguiente turno. Tiro mundo, Yusei, y se le mató a su mundo. Ah, perdón. Está solo con Ra ahora mismo. Sí, perdón. Mal a mí. Con más razón no tenía que haber jugado yukari porque tanqueaba menos daño en el turno anterior. ¿Sabes? Pues cómo se carga este. Bueno, y acá los problemas, ¿no? Tiene que volver a traviar sin tener el mundo ahora. ¿Y ahí cómo pasas? Y el área no sirve. Tiene que hacer blind, seguro, al mundo. Y no pasas, es suficiente, ¿sabes? No pasas, no pasas. Tenebolem. Con mi oscar es... Y... Claro, no le puede hacer blind, no le puede trajetear. No puede trajetearlo. Doble ward, muy bonito, pero... Sí, pero se mueren. Y ya se ha quedado sin balas en la recámara, Yusei. Esto no es GG porque tiene yukari, pero casi. Ya, pero el que no las tiene es Yusei. Yo acá hacia el arcángel. Arcángel yukari. Sí, arcángel, evo, tradeo la 4 a 5, la yukari del oponente. Suicido mi yukari, o mi yukari. Y... Y siete a la cara con el mundo. Y paso. Y yo creo que ya está. Yo creo que eso ya es a partir, ¿eh? Sí, porque se quedan sin... Ya no tienen munición, Yusei. Eso ya no lo remonta. Qué bonito, mirror, ¿eh? Señora, estoy buscando a un coletín al contra de yukari. Yukari tiene que la estapar contra el tigre. Tiene que suicidar a su yukari, que no la cague. Al tigre. Yukari al tigre. Yuskari al tigre. Yuskari al tigre contra el coso, después hace el arcángel evo, después hace su yukari. No, no, al tigre, al tigre. No es a yukari, al tigre. A la derecha. ¡Hala! ¿Qué, qué? ¿Qué quiere hacer mi áuskar? ¿Dónde? ¿Dónde? Si no puede... No puede matar lo que tiene en la mesa. No activa dos yukari. Pero no juega a yukari, no te cabe. Ah, bueno, volvemos a lo mismo. Que tengo diecisiete vidas y no quiero jugar yukari. Pero ahora salpico un poco. Ventidad de vida. Ventidad de vida. No te hace veintidad de vida en un turno en la vida, ¿verdad? No. A no ser que estés en el turno... Cuatro más. ¿Qué tiene que hacer? ¿Blight de nueve? Bueno, a Blight de nueve y seis. ¿Veis set, no? A veinte de vida. Y acá estamos hasta mañana. Y el otro no pega de mundo. Dieciséis. ¡Qué pega! Madre mía, tío. Esto es increíble. Todo por no jugar a esa última yukari, ¿eh? Y le ha dado tiempo a Yusei a robar una. Pero está bien jugar con Medidor en esta vez. No, no, obviamente. Pero fíjate que le ha dado tiempo a Yusei a robarse otra yukari. Y que ya están cerca del deck. Ya están cerca del final del deck. ¿Esto va a ir a de qué o a hacer este termino? Para mí es set de siete, yukari acá. Incluso el priés de cero también, creo. No lo sé. Oh, Miyazken. Puede que sí, ¿eh? El de cero también. Miyazken robas. Porque set jugado es muy duro de matar. Porque no le puede tirar un hechizo, tiene que pegarle. Y no le puede pegar. Mira, Lorena y cura y yukari. Yukari puesto, menos, ¿sabes? Y si le voy a un cambio el buffo, menos. Todavía no se muere nunca y te va curando tres alturas. Me gustaba lo de Sainz. Me gustaba muchísimo más. Vale, yukari. Una curación más. Y ahora evoluciona a Lorena. Yukari. Le voy a Lorena porque es gratis. Oh, y... Y la ha crecido en Miyazken. Y la ha crecido en Miyazken. Y no evoluciona, ¿eh? Ya está. Me seguía gustando más el otro turno, pero bueno. A ver, grabemos yukari por acá. Pero mucha vida tiene el otro. Creo que tiene los dos arcángel que no hacen nada. Yukari la tiene que jugar. El Priess le va a curar dos, que está bien. Puede hacer blind. Claro, es que tiene blind y Miyazken y yukari nada más, porque... Bueno, a ver, Miyazken le puede dar carta. Vamos a ver. El problema es que todos los bichos que hay en la mesa, él puede matarla a él. La propia yukari puede evolucionar sin retorno. Sí, si no, yukari está muerto. Le haría blind a yukari. Haría a Miyazken. A yukari no lo haría. Y ya que sale. Ah, no se le puede tarjetar. Bueno, blind al que pueda. Al único que puede. Al que puede. Me olvido que no se le puede tarjetar. Venga, me la boda. A ver, ¿sabes? Me entendieron. De casa. Es que va a ser ward, yukari y... ¿Va a ser fuerte o qué? ¿Cuál es el plan? Sí. Tiene la cura de coste cero. No nos olvidemos. Ay, bueno, estoy... Vale. Esto es morirse, básicamente. Ya se tiene que hacer blind porque si no, nos morimos. Bueno, esto lo deja con... Todo ward. Le quedan tres cartas en el mazo. Hemos llegado hasta aquí. Pero a 8. A ver, ¿puede matarlo? Está 21 de vida. No, porque no puede hacerle daño. No puede pasar de rato. Pero está, pero tiene 7 en mesa. Y puede caerle un buffo a cualquiera de los dos bichos y pasar. Por eso digo, a ver si puede. Pero no puede porque nada mata a sus bichos. Literalmente nada. No puede matar a esos bichos. No, pero puede pasar turno. Eso puede hacerlo. Porque puedes bajar, por ejemplo, y pasar turno. Sí, eso sí puede hacerlo. A ver, ¿puedes tirar set? Sí, sí. Para mí es jugar set y pasar turno. Sí. Te cura un poquito más. Te deja un poquito más de la muerte. Es lo que matura de todo, ¿no? Se hace en la maja. Y deja un bicho grande. Sí. Sí, con guardia y tal. Que tiene guardia natural. Y has visto que ha gastado el exiliar hace nada. Tu rival. Esta es la última. Yukari también de Rinsay, ¿no? Sí. Ya no quedan más Yukaris. Se acabó. Sí, sí. Se acabó. En el turno estamos, tío. Ahora lo sabremos. En el siguiente turno, cuando Ra pegue. Porque ahora pegará de cero. Venémosle. Mira. Eso no lo haría nunca. O sea, ¿por qué? Ok. Vale. Doble buffo a un tigre. No me gusta. Vale. Mi Aursken. Oh, mundo. Mundo. Mundo es un buen robo, la verdad. Como que es el mejor que le voy a tocar ahora. ¿Cuántos años hace? Porque poca coña. Pero es que no sé en qué turno. El problema es que se va a morir. Se muere solo. Entre su mundo y el Ra del otro se muere, creo. Pero que tiene Ra más los seis daños que tiene en la mesa y más mundo. ¿Hace Ra hace nueve? Ra hace nueve. Si Ra hace nueve. Seguro. Yo creo que sí. Para mí sí. Si tira mundo, mata el 8-8. Y tiene vía libre de seis daños a la cara. Más los cuatro de mundo. Más todo lo que pega Ra. Sí, que cuente el que puede porque... Si sabéis contar, no contéis conmigo. A ver, a ver. ¿Pero qué? ¡De once! Estamos en turno 16. Entonces se muere, sí. Se muere de hace once. Sí, ya está. Se acabó. Ha perdido, yo sé. El botón de pasar turno. Tiene hasta más daño porque tiene IO ahí. Aprieta muy fuerte el botón de pasar de turno. No, yo le tiro la IO. Yo no quiero contar. Yo le tiro la IO, exactamente. Sí, yo no quiero contar. No me importa, que le haga once. Da igual. ¿Qué van a decir? Béeme. Ojito, cuidado. Que lo que ha decidido la partida ha sido la evolución del ángel. Que saca dos cuatro de vida. Y estaba subida máxima a 25. Exactamente. Si no, se moría. Madre mía, qué partida, tío. Me parece que la decisión es muy buena de parte de los dos. Sí. No sé dónde se quebró la partida. Porque tenía, en un momento, Flanders tenía muchísima vida con respecto al Flanders. No sé dónde. No sé dónde fue que se quebró para su lado, pero le sacaba mucha ventaja. Creo que fue, va a ser una tontería, pero creo que el que no pudiera pegar con el mundo, terminó siendo favorable para él. ¿No? Tiene pinta. Sí. Porque le sobrevivió y eso hizo que gastara muchos recursos en matárselo y después, como que seguía está quedando mesa. Seguía está quedando mesa él, pero el Risa y no podía. Y no estuvo obligado a jugar a una yucaria en su turno. Y me parece muy bien administrar las yucaries por Valter Flanders. Porque todos decimos, hay que jugar yucaries todos los turnos, porque si no me como cuatro. Uy, qué pena, cuatro cuando no se ve. Tienes tres yucaries en el mazo. Mientras más tarde la jueves mejor, eso siempre es verdad. Pues mitigan más. Y aún se ha hecho el Rha, madre mía. Bueno, mientras más tarde la jueves mejor, mientras más tarde las necesites. Ya. ¿Sabéis lo que sería más terrorífico? Imaginaros este duelo y Rha no sea una carta de esta expansión. Que no sea una carta que se pueda jugar en esta expansión. ¿Cómo ganar el mazo? Ah, de Keo. Va de Keo. Va de Keo directamente. ¿Cómo le ganas, si no? Si le pegas de cuatro con mundo y se cura de siete o de diez. Pues... Niper, esperemos que no haya ningún mirror de Imperial. Uf. Porque eso es capaz. ¿Sabes qué es lo peor? Si juegan los dos siete con guard y bueno, nos quedamos mirando. Exactamente. Porque, a ver, ahí el que tiene menos cartas tiene que rendirse. Sí, sí. Si quiere. Si quiere. Ese es el detalle, ¿no? Sí, sí quiere. Y a ver si mi rival se equivoque y tiene algo de robo. Yo le pienso dar al botón, si soy el que me lo tiene. Hasta que se aburra el otro. Qué gracioso me lo llevo. Aquí hay anuncio. Hombre, en ese duelo tú sabes lo que marca la diferencia, ¿no? Pones a prueba quién tiene mejor internet. ¿Puedes aguantar veinte minutos? Como el otro vaya con datos, le puede salir caro. Bueno, saltamos.